La Malcriada La Malcriada Dime, este trago es fuerte, refrescante Si, es refrescante, es brandiego Para el verano, temporada 2020 Completamos un poco de espumante Cualquier espumante que tengan en casa Ya Y por último un poco de soda Removemos un poco Decoramos con Media luna de naranja Y servimos La Malcriada La Malcriada